Vaya pues, y nos vamos ahora a la 25 avenida Sur y a la 12 calle Poniente. Acá los automovilistas le piden a quien corresponda que se repare la calle a la brevedad, porque hay baches de gran tamaño y nunca los arreglan. El deterioro abarca varias cuadras del referido lugar y en la noche, en la noche la situación se complica porque no hay tampoco alumbrado público. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Manejar por ahí es dañar el carro seguramente. Y es prácticamente, Federico, esa misma situación en la colonia San Patricio, las calles están destrozadas. Vea por qué. A esta situación deben enfrentarse quienes a diario transitan por la calle principal de la colonia San Patricio, al sur de San Salvador. Los baches en la vía se han convertido en un verdadero problema para los automovilistas. Ya muchos han ido en el show y fregan todo, las tijeras, llantas y todo se frega. ¿Sale caro después? Sale carísimo después de eso. Ya muchos han ido ahí. Hay muchos baches. Lo que pasa es que puede haber un accidente o algo en el cruce, como es la mera curva. Pero además de los baches, el rompimiento de una tubería de agua potable se ha convertido en un obstáculo. Este problema, ¿cuánto tiempo tiene más o menos? Ocho días tiene que ser hundido ahí, por ahí le ha puesto la rama. Según nos comentaron, en varias ocasiones han notificado sobre el problema tanto a las autoridades municipales como a las del fobial, pero lamentan que hasta hoy sus peticiones no han sido escuchadas. Ellos confían que esta vez su llamado tendrá respuesta. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad.